Juan Bautista Ceballos fue un presidente más que infortunado. Civil y abogado, ocupó el cargo de presidente de la Suprema Corte de Justicia del 14 de mayo de 1852 al 5 de enero del año siguiente. Debido a la renuncia del general Larista a la presidencia, fue elegido como presidente interino, puesto que desempeñó del 6 de enero al 8 de febrero de 1853. Durante su breve periodo disolvió el Congreso para intentar evitar el regreso de Santana, aunque esto sirvió de poco, para calmar el descontento organizó una junta de notables formada por el clero, propietarios, magistrados, ejército, industriales y comerciantes para acordar la designación de un nuevo presidente cuyo mandato duraría por lo menos un año. De nueva cuenta intentó convocar a una reforma a la Constitución, pero su propuesta fue rechazada y disolvió la Asamblea. Los diputados designaron a Juan Mujica y Osorio como presidente interino, pero este no aceptó. Ceballos se negó a firmar el plan del hospicio y entregó el cargo presidencial al general Lombardini regresando a ser ministro. Gracias.